La tranquilidad de este barrio en 471 y 7 bis se vio sacudida alrededor de las 12 y media del mediodía cuando se produjo la colisión entre estos dos vehículos que se encuentran a mis espaldas. El Peugeot venía transitando sobre 471 hacia 6 y fue impactado, según los testimonios de los vecinos, por el otro vehículo, el vehículo de marca Renault, que producto del impacto generó que el Peugeot diese un trompo y terminase en la zanja. Lo mismo ocurrió con el otro auto que era guiado por una mujer. La hija de mi cuñada venía atrás del auto negro del Peugeot y él ya estaba terminando de cruzar cuando la señora lo choca a él. Ya estaba por terminar el cruzar y se lo choca. El otro auto negro. El otro auto negro. Pero eso fue el comentario de todo acá, que la mina lo chocó al chico. Los vecinos están realmente preocupados a partir de este accidente porque aseguran ellos que podría ocurrir un accidente mucho más grave de un momento a otro. En este momento un patrullero se acercó hasta la zona para tratar de colaborar justamente con la remoción de los dos vehículos. Ya lo hizo con el Renault. Ahora intentará hacerlo con el Peugeot. Esto es en respuesta a las no respuestas de los reclamos que venimos haciendo de la limpieza del hospital. El servicio de limpieza está en conflicto hace meses. El hospital está sucio hace meses, pero en el último tiempo cuando decidieron hacer un reclamo más fuerte con paro de actividades, que nosotros consideramos que es un paro realmente, ellos le llaman cese de actividades, el hospital está en condiciones que no garantizan la salud, ni la nuestra, ni la de los pacientes. Hicimos reclamos a la dirección, hicimos reclamos al Ministerio de Salud. Hemos ido personalmente a pedir por la limpieza del hospital, que es lo único que nos interesa, y no tenemos respuesta. Siempre dicen no, están en vistas de resolverse, ya se soluciona, y día a día tenemos la misma respuesta. Realizando una protesta frente a una actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires de clausurar la posibilidad de que la gente de los barrios se capacite en oficios, y bueno, por eso estamos acá, ante una serie de promesas incumplidas por parte de Scioli y de sus ministros. Bueno, en realidad nosotros como organización social desde Barrio de Pie, desde que surgimos, venimos realizando capacitaciones en oficio de manera, digamos, propia, particular, sin ayuda del Estado. Nosotros venimos, habíamos acordado con el gobierno la realización de estos centros de formación profesional, que es una herramienta que tiene el Estado para que este tipo de capacitaciones, albañilería, carpintería, electricidad, serigrafía, textil, para que este tipo de capacitaciones tengan un título provincial, un título de Estado. En las últimas horas, familiares de una joven de 26 años, quien sufre de una disminución mental, denunciaron que esta persona habría sido violada por dos individuos. Esto se habría producido en esta zona del barrio Campamento. Hay una denuncia ya presentada ante las autoridades policiales que están investigando este hecho. Los familiares por ahora prefirieron no efectuar declaraciones públicas a la espera de la resolución de la justicia. Pero hay mucho malestar, mucha indignación en este barrio ante este hecho que se habría registrado hace muy pocas horas atrás y que, reiteramos, involucra a una joven de 26 años con problemas mentales. Estamos con retención de tarea. Hemos, digamos, definido por asamblea retención de tarea a partir de que estamos en una situación, en dos situaciones delicadas. Una es de que tenemos trabajadores de limpieza y cuidadores hospitalarios que se encargan de la seguridad de edilicia del hospital, que están precarizados hace dos años. Al principio de año tuvimos la promesa del gobernador Scioli de que iban a pasar a planta y han pasado algunos compañeros, pero no todos. Hay dos expedientes que todavía están ahí en la espera de la firma del gobernador y no tenemos garantía de que puedan llegar a que se firme para de acá a fin de año. En realidad todavía no se avanzó en nada. Estamos esperando. El director ejecutivo, Diego Bocio, ya tampoco se hizo cargo de ANSES y creo que se desligó. Ya se siente parte como ministro de Infraestructura, por lo visto. Y se despidió de ANSES el otro día en un programa de televisión, por lo visto. Y bueno, no tuvimos ningún acercamiento desde la patronal. Nosotros seguimos reclamando de igual de firmes. Es más, se están sumando UDAI, oficinas. Y bueno, los jefes hoy en día, por ejemplo, están muy metidos en política. Hoy creo que es por ese tema, pero incluso le han dicho a las personas que vienen a atender al público que no van a atender porque no tienen gente, no tienen personal y no pueden resolver. O sea, hoy están reconociendo que la tarea la hacemos nosotros y no la pueden suplantar. Además, porque en el caso de realizar el trámite tampoco se eleva porque están adhiriendo a la medida también quienes se integran en el área del sistema. Sí, sí. Bueno, el área del sistema es muy importante y todo lo que sea concerniente a eso afecta la normal atención. Bueno, estas aves, bueno, llegaron en la década del 80 aproximadamente. Se las trajo aparentemente para comercializarlos como pájarro de fauna, cosa que no funcionó. Y bueno, desde esa época se empezó a incrementar su número. Es un ave que, como toda ave o planta exótica, tiene sus ventajas porque tiene posibilidades de alimentarse de una dieta muy amplia. Come insectos, come frutos, come cereales, come cualquier cosa. Eso hace que, digamos, rápidamente pueda colonizar lugares y conseguir alimento. Y evidentemente no tiene ningún control natural, como las otras aves. Entonces eso hace que el número crezca. Nidifican en construcciones, en luminarias, debajo de huecos, de techos, en cualquier lugar. Y hay algunos casos que empiezan a ocupar algunos nidos de aves nativas como el hornero, el carpintero. En la sede del Correo, aquí en Ensenada, sobre calle La Merced, ya está todo preparado para lo que va a ser la jornada comercial del próximo domingo. En este lugar ya descansan las urnas, las actas, las boletas. En definitiva, todo el material necesario para que aproximadamente 50.000 encenaenses vayan a sufragar el próximo domingo. Serán 146 mesas habilitadas, más 3 extranjeros que van a funcionar. En la SEDE número 6, en la Escuela 10, frente a la cancha de defensores de Cambaceres. Entonces, 21 establecimientos entre Ensenada Centro, el dique, Punta Lara y la Escuela de Isla de Santiago. Serán los lugares de votación. Estará afectado aproximadamente unas 20 personas. Nosotros establecimos que, de acuerdo al grupo que dio el Ministerio de Seguridad, en el Parabriso, de 70 postulantes. Teníamos previsto, junto con el municipio, hacerlo hasta el 15 de octubre. Pero en virtud de la demanda que hay, lo extendimos unos días más. Los centros, ellos pueden retirar la planicia de inscripción en el municipio, en la Secretaría de Seguridad, en las delegaciones o aquí. Lo que sí tienen que saber es que toda la documentación se va a centralizar acá, en la Academia. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el aspirante en relación a la edad? De 18 a 35 años, como máximo. Título secundario, por supuesto. Muchos chicos vienen con el tema del plan FINES, ¿viste? No es inconveniente, en tanto en cuanto traigan la certificación correspondiente del certificado de entrada. Quiero agradecer a la Fundación Princesa de Asturias por este enorme reconocimiento, tal como han mencionado Jimmy y Laila. Esto significa un gran honor y una gran emoción para todos los que participamos de esta aventura. que es realmente internacional. Hemos pedido que nos acompañaran en esta ceremonia a tres wikipedistas de distintos lugares del mundo, como Shivan de la India, Lourdes Cardenal, que es la decana de los wikipedistas españoles, Radhan de Irak. Y ellos representan, junto con nosotros, que también somos wikipedistas, un esfuerzo de miles de voluntarios en todo el mundo por compartir el conocimiento. Como miembro de la comunidad hispanoparlante, yo soy argentino, por supuesto que reconozco inmediatamente la enorme importancia que tiene este premio. Personajes como el queridísimo Kino, lo han recibido no hace tanto tiempo, o Mario Bunge, que es un pensador que ha surgido de mi misma universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.